El disparo fue directo al corazón La bala le perforó la aorta y lo mató en el acto Bien Supone que le tiraron desde una distancia considerable 20 a 25 metros por lo menos No hay golpes, ni cortes, ni un rastro de droga, somníferos, ni calmantes Balística analizó la bala Las fábricas de armas hacen un estriado en el interior del cañón Que es lo que le da la trayectoria al proyectil Esto deja marcas que son propias de cada arma Lógico Llevamos el proyectil al microscopio comparativo Medimos el diámetro Y lo comparamos con todos los discos que había en el archivo ¿Y? Nada Entonces me metí en internet Accedí a la base de datos de Interpol Estuve comparando las estrías con más de 1200 fotografías Cuatro horas y media estuve ¿Y? Nada El calibre 7.63 Es un calibre que está casi en desuso en las armas modernas Entonces busqué en un catálogo de armas de colección Y Es una pistola Mauser MC 98 Del año 1906 La única con este calibre en todo el catálogo ¿Pudiste agradecer tanto en decirme esto? Quería compartir con ustedes mi deseo Felicitaciones Mancilla Gracias ¿A vos te dice algo todo esto, Lorenzo? No, por ahora nada ¿Nada? Pero escúchame, es rarísimo Un tipo desaparece de su departamento sin dejar rastros Aparece lejos en una obra en construcción con un tiro en el corazón Descubrimos que el arma es una Mauser del año 1906 Hay muchos elementos para empezar a trabajar Veo que está laburando mucho, Mancilla No te vas a desgarrar, ¿eh? No creo Me despierto a las 6 de la mañana No parés de hacer cosas hasta recién Sí, sí, me imagino, Mancilla Me imagino ¿Cómo anda la vida, Monterito? Ahí anda Che, va a haber que hacerlo debutar a este pibe, ¿eh? Vamos a la chaucha, Monterito ¿Su comisario? Es un chico Sí, es un chico, pero pronto le van a salir pendejos Le va a cambiar la jeta ¿Y qué va a pasar? El tío Serrano lo va a llevar a conocer a las mejores putas de la capital Y de paso lo llevamos a mi hijo también A ver si se aviva la puta madre Con todas las enfermedades que hay dando vueltas Me parece una barbaridad lo que está diciendo Con todo respeto, señor Además, yo me ocupo de la educación sexual de mi hijo Cuando tengo un hijo Ahora me ocupo de la de mi hermano Relajate, Montero Permiso ¿Cómo va? ¿Quién? Perdón ¿Tenés un minutito para que hablemos? Adelante Permiso ¿Cómo anda, Marcelita, la niña bonita? ¿Sigue enojadita? Lorenzo, no le hagas caso, es una bestia el tipo Dejá Sí Sí, sí, es una bestia Bueno Hay que rastrear entonces a coleccionistas de armas, museos Hay que chequear casas de remates Una pistola Mauser 1906 no puede ser algo tan cómodo No es obligatorio tener registros de armas tan antiguas Yo debuté el año pasado Nada, lo digo para que Lorenzo sepa que no hay urgencia Bueno Está bien Yo uno o dos años más aguanto Silva declaró que habló con Renzi eso de las seis de la tarde Pero que la comunicación se cortó abruptamente Cuidado con el vidrio, Lorenzo Lorenzo ¿Te dijo de qué hablaron? Negocios ¿Quién era Silva? Fue un cante de ropa ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Estás desconcentrado? No, se mostraron un poco los nombres nada más Lorenzo está atravesando un momento difícil Porque, bueno, está alterado Porque el sábado a la noche Tiene un baile de disfraces ¡Epa! ¿Qué bien? No, no tengo un baile de disfraces Hay un baile de disfraces Lamentamos mucho lo sucedido ¿Ustedes qué son? Hermanos Hermanos y detectives Yo soy detective, él es mi hermano A veces colabora con nosotros como detective Es un chico superdotado No se deje guiar por la apariencia Yo soy Mancilla Yo los asisto Bien, ¿podemos empezar? Sí, es exactamente lo que ya declaré Yo lo dejé en la puerta del edificio y me fui Yo lo vi entrar Pero lo que pasa es que nunca lo vi salir Señor, ¿usted está absolutamente seguro de que no se movió del hall, no? Ni un segundo No, 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 señor Ni un momento Jugaba a boca Si hubiera salido por la puerta tendría que haberlo visto ¿Y no hay otra salida? Sí Está la de la cochera también Sí, en el primer subsuelo O sea que alguien pudo haber bajado a Renzi hasta la cochera Meterlo en un auto y sacarlo del edificio sin que usted lo viera Puede ser, pero tendría que tener llave, ¿no? Sí, las de mi marido quedaron acá Así que esas no se usaron ¿Y las de la cochera? Tienen todos los que tienen coches, señor Sí, y los auxiliares de portería Y el administrador Y la de vigilancia nocturna también Y los expropietarios, qué sé yo Quédese tranquila que vamos a hablar con todos ellos Ahora, los motivos ¿Cuáles son los motivos por los cuales alguien quisiera matar al señor Renzi? La verdad que no lo sé Era una persona completamente pacífica Sí, lo mismo digo yo Dentro de todo Nos llevábamos bastante bien Disculpame que discrepe Últimamente él no hablaba bien de vos No digo que lo hayas mandado matar, pero... De vos hablaba bárbaro ¿Qué decís? A ver Cambiéndonos, señores, por favor ¿Ya hablaron con el del tercero A? No, 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 no todavía Recuérdeme, el del tercero A es el señor que tenía problemas con el perro, ¿verdad? Sí, señor, ese mismo No, no, no hablamos todavía El del tercero A tiene nombre Eduardo Escarfia Montero ¿Y usted, don Carlos, no haga más comentillo? Si no quiere quedar en la calle ¿O usted no sabe que soy el presidente del consorcio? Señor Escarfia, según tengo entendido Usted llamó a la policía varias veces Inclusive amenazó con iniciarle el juicio Sí, ¿y qué? Y es un poco sospechoso Mire Está muerto ahora Si yo hubiera querido solucionar el problema Habría matado al perro No al dueño ¿Me entendió? Un segundo, por favor ¿Qué pasa, Lorenzo? Como nada Hay un montón de pistas Está lleno de sospechosos el departamento Es el caso más intrincado que tuvimos Y vos estás acá mirando el horizonte Con un perro ahí abajo Es perra Bueno, perra, es lo mismo No importa ¿Qué pasa? Por ahí sabe algo Vio algo ¿Vos decís que es manera de sacar la información A la perra? No, no, te pregunto en serio Me sorprendiste tantas veces Que ya no sé Por ahí tenemos que hacer algo Vos decime Y por ahí la podemos llevar a la comisaría Y hacerle algún interrogatorio Vas el vivo, eh Dale, resolvamos este caso justo ¿Eh? El sábado vas Al cumpleaños Te divertís Te pones un buen disfraz Franco, ya te dije Que no voy a ir al cumpleaños ¿Pero qué tiene de malo? Pasala bien con los muchachos Hablas con alguna señorita No me gusta disfrazarme, Franco Basta, che Bueno, andás sin disfraz Pero divertite Aunque sea bailar No sé, algo No sé bailar, Franco No sé bailar ¿Cómo querés que te lo diga, che? ¿No entendés que soy un aparato? Todo el mundo se ríe de mí Por más que no le quiera admitir toda esta situación Todo este grupito ahí de chicos Lo está afectando más de lo que te imaginás Y a mí también Mira, lo recagaría bien atrumpada Te lo juro No, peor ¿Por qué lo desautorizás? Pero esto es inteligente Solo lo va a resolver ¿Sabés qué es lo que pasa, Matillo? El pibe no tiene amigos A él le preocupa no ser aceptado en este momento ¿Te das cuenta de lo ausente que está en el último asesinato? Perdón, ¿eh? Pero estaba escuchando lo que decían ¿No querés que hable yo con Lorenzo? ¿Eh? Por ahí como soy mujer Está bien, Marcelita No, no te hagas problema En serio, gracias Aunque sí podría decirle a tu novio Que tenga más cuidado con una criatura Hoy le dijo unas barbaridades que lo podrían traumar No es mi novio Bueno, es tu amante, como quieras llamarlo No, no es nada Nos separamos ¿Llamala? ¿Llamala? Eh... ¡Mosa! Por favor ¿Te separaste? Sí ¿Fue una pelea o fue una separación? No, no Me separé ¿En serio? ¿Es una decisión? ¿Tuya? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo caerlo? No, no Bueno Sí Esa Qué difícil Sí Sí Relación difícil también, ¿no? Sí Sí Casado Sí Además de eso Nada más si había no estado feliz Así que Claro Bueno Bueno, uno es descabellado que Marcelita hable con alguien No, sí, sí Sería bueno Si querés Sí, sí Por eso te dije Sí Yo lo puedo decir Claro Sobre todo está asustado O sea, tiene una fiesta de disfraces Le debe dar vergüenza disfrazarse, bailar, relajarse Pará, pará La mejor amiga tiene una casa de disfraces No Sí, te juro ¿En serio? Sí Esa es la mujer perfecta, Marcelita Bueno, no sé si tanto, pero Yo podría enseñarle a bailar Ahora hace un tiempo que no voy Pero hubo una época en Pinar de Rocha Que la gente se paraba alrededor mío para mirar como me movía Me imagino, me imagino Ey ¿A mí no me decís que soy perfecta? Nos juntamos a comer mañana, ¿eh? Nos juntamos a comer, así lo ayudamos a Lorenzo En casa A las nueve Dale Dale A las nueve Cocino yo, ¿eh? Está riquísima la entrada, ¿eh? ¿Qué? ¿Tiene palta? Sí, palta Es lo que más le gusta a Lorenzo Tengo una teoría que explica la distancia del quibio A ver qué te parece, Lorenzo Después de sacarlo de su casa El asesino se lo lleva a un lugar desolado Y le hace creer a Lorenzo que lo iba a liberar Le pide que camine sin mirar para atrás 15 o 20 pasos Luego le pide que se dé vuelta y le dispara ¿Y para qué hizo eso? ¿Y para qué hizo eso? No sé Para divertirse Sí, eso explica la distancia del tiro pero no del arma homicida Para que el secuestrador va a usar un pistolón Mauser del año 1906 Por ahí además de ser secuestrador era coleccionista de armas Un poco intrincado, ¿no? Bueno, esto ya está Ya lo hacemos lo hace Tallarene es príncipe de Nápoles Por Dios Mirá la pinta de él Para que no tengo la pinza Resultaste un cocinero, ¿eh? ¿Viste? Sí Permiso, Mauser Sí, 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 gracias En realidad no es que sea un cocinero No tengo recetas guardadas de la abuela ni nada de eso Esto lo sacamos de la tele con Lorenzo Ah Utilísimo esa telita Qué linda edad la de Lorenzo, ¿eh? Sí Yo me acuerdo de los asaltos Los asaltos ¿Te acordás del beso cachetada? El beso cachetada La botellita La botellita La botellita No, y de verdad consecuencias El semáforo No, el semáforo Qué bueno Ay, sí Queda bárbara Sí Lo lindo de eso es Bueno, de grande es saber que uno lo disfrutó, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sí Que uno la disfrutó Yo me acuerdo del beso cachetada, por ejemplo Te gusta una chica, entonces vas Le das un beso Y si la chica pensó en vos Te corresponde con otro beso Y si no, te da una cachetada Qué inocente y qué... Qué lindo, ¿no? Sí, muy lindo Ustedes no habrán organizado esta comida Para convencerme que vaya al baile y disfracen, ¿no? Pará, Lorenzo Pará, pará, pará No, no te pongas así, Lorenzo No Estábamos tratando de ayudarte, por lo menos ¿Eh? No es que estaba todo tan planeado Hablamos un poco de lo que te estaba pasando, es cierto Pero queríamos acompañarte No convencerte de nada Perdón que me meta Pero por ahí tienes razón, Lorenzo Si no tenés ganas de ir, no vayas Tampoco me parece que se está perdiendo de algo tan importante Sí, no, no, sí La verdad, mirá No vayas Me acuerdo, el beso cachetada era tremendo Tremendo Terriblemente humillante Nunca una chica había pensado en mí Yo siempre pensaba en la chica incorrecta Me ligué todas las cachetadas del curso Tremendo Y a mí me tenían de punto Como era medio tímida con las chicas Me decían arbolito de navidad ¿Por qué? Tiene la bola de adorno O también me decían corpiño de maniquí Corpiño de maniquí Nunca tocó una teta No Boya ¿Boya? Cuando hay pique se esconde Primer nieto, vive alzado No, es que me volvía, loco, mirá Sí, yo tampoco, la verdad Que tuve una adolescencia tan linda En realidad fue horrible ¿Qué te pasó? Nada, no Sí, no, en realidad, o sea Lorenzo Es una edad de mierda La que estás viviendo Pero bueno Todos pasamos por eso Vos también vas a tener que pasar por eso Y estamos nosotros acá para ayudarte Para acompañarte ¿Eh? Ustedes dicen que tengo que ir al baile de disfraces Lorenzo, viejo y peludo Claro que tenés que ir acá, mirá Hay una amiga de Marcelita Que tiene una casa de disfraces Así que por el disfraz no te preocupes más Después el tema del baile Bueno, tenemos acá al crack Al número uno Mancilla sabe bailar muy bien Puedo aprender con vos Yo soy de madera bailando Traje los discos Ah, estaba todo recontra preparado Bueno Bueno, es unos discos Ah, una disco A ver Ayúdenme a armar la pista Corré el sillón, por favor Sí Vamos a empezar con algo sencillito ¿Eh? Ustedes se ponen a mi lado y me siguen ¿Vamos a ser juez? Sí, dale, dale No, no, acá no hay jueces Vení con nosotros, Marcelita Cada uno baila como puede Bueno Está bien, está bien Floje, floje, floje Eso Y ahora Y Bien la calza, ¿no? Eso, bien, Lorenzo Bien Mejor de lo que yo pensaba Buen dominio de caderas Vos, Franco, estás un poquito tiso Bajate un poquito más ¿Para no era que no había jueces acá? Hermano, ¿cómo es esto? No me gusta bailar Es cierto En la fiesta de la policía El fin de año Estuvo solo toda la noche En una mesa sentada No se quiso mover Pero no bailás mal ¿Bailás bien? Yo bailo un poco mejor Lo que pasa es que ahora Con las botas no puedo mucho Está bien, está bien Ahí el minero Está bien, está volviéndose No te preocupes Cocinas bien No, no, no cocino Yo sirvo igual Y va ¿Y un duelo? Eso explicaría la distancia del tiro Y el arma homicida En él sí se bateó duelo con alguien Se pusieron de espalda Contaron diez pasos Caminaron en direcciones opuestas Se dieron vuelta Y el otro lo disparó primero Y lo mató No, pero si sabías que iba a ir un duelo Ni se hubieran puesto los zapatos El de irse de la casa, ¿no? Hubiera dejado una caca Un testamento, algo Pero por ahí no sabía Por ahí lo obligaron Es un poco entrincado, me parece, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a complicar un poquito más, ¿eh? Y va Y... En cruz Ahí está Eso O por ahí también lo trajeron el mismo camión de descarga Me parece que poner el cuerpo en movimiento te despertó la lucidez a vos, ¿eh? ¿Tienen café? Bueno, un cortado para mí Más leche que café para mí Yo café solo, bien negro Bueno Contame, ¿cómo es eso del camión de descarga? Ah, sí ¿Dónde está el expediente? Ahí Sentate en tu sillón Gracias A ver, acá El capataz Dice que se fue después del partido A eso de las ocho de la noche Y dice que hasta esa hora no pasó nada raro Y que es imposible que un camión No autorizado O alguien cargando un cuerpo Haya pasado sin que lo haya visto Claro Entonces, ustedes dicen que alguien pasó a la noche Saltó la verja Y metió el cuerpo en un montículo de arena Y la posibilidad de que estamos manejando Claro, sí Ahora, el expediente dice que a las dieciocho Se retiraron los obreros A las dieciocho treinta Entró un arquitecto A las diecinueve treinta Viene un camión a descargar materiales Y a las diecinueve cincuenta Retiraron un bolquete con escombros El camión de materiales Exacto Claro Ahí entraron el cuerpo Delante del capataz Mientras que anotecía Nosotros siempre trabajamos con la misma empresa Transportes Pelusa Y la descarga de materiales es diaria Imagínese una obra de semejante magnitud ¿Qué materiales? Bueno, cemento, arena, madera Vigas de metal, válvulas, de todo ¿No recuerda que entraron durante ese día? Acá en el agajo figura Que ingresó un solo camión a las diecinueve treinta horas Y tiene que haber sido cemento, arena Si no yo especifico A lo mejor ese día por el partido no especificé Pero bueno, puede ser A ver No especificó ¡Ey! ¿Usted se acuerda? ¿Qué trajo el día del partido de Boca? Arena ¿De dónde traen la arena? Del depósito, Villa Ballester Ahora bien Usted me dice que En un día normal Sierra pone candado y se va Eso de las siete, siete y cuarto ¿Verdad? Así es, sí Pero es que ese día usted se demoró Mirando el partido en el garito ¿No es cierto? Sí ¿No me cierra algo? ¿Por qué usted llega a siete y media entonces? Si lógicamente no iba a haber nadie aquí Porque el tránsito es un reverendo quilombo, mi amor Viernes a la tarde Todos los negros tocando bocina Después del gol Yo si podía me iba volando ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!